Hola a todos, bienvenidos al stand de LG. Estamos con el LG G Flex, el primer dispositivo de la marca coreana que es flexible. Podemos apoyarnos y modificar su curvatura, como veis, es bastante pronunciada. Tiene una pantalla, una enorme pantalla de 6 pulgadas que se ve excepcionalmente bien. Es una de las mejores pantallas que hemos visto en este Mobile World Congress 2014. Os comentamos las especificaciones. El móvil, como veis, va espectacularmente fluido. Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 800 a 2,26 GHz. Tiene 6 pulgadas de pantalla en Full HD. Ahora veremos cómo se ve un vídeo en esta espectacular pantalla. 32 GB de almacenamiento, una batería de 3.500 mAh con una cámara delantera de 2 megapíxeles y una trasera de 13, que además tiene el botón característico que tiene el LG G2 y el LG G2 Mini. Además, como ya hemos enseñado en algún post en Fax Android, la parte trasera del LG G Flex se autorrepara. Los arañazos, al cabo de unas horas, desaparecen, si no son excepcionalmente graves, por supuesto. Al igual que otros LG, tiene el knock-on. Es decir, podemos tocar la pantalla para encenderla y para apagarla. La interfaz de LG es la que ya conocemos. Tiene muchísimas opciones, muchísimas. Las notificaciones, por supuesto, la parte inferior. Tenemos accesos para modificar en la parte superior lo que queremos que aparezca. Las aplicaciones recientes, el brillo, tenemos el volumen. También, por supuesto, si nos vamos a los ajustes, nos vamos, vemos toda la información disponible, el software, etcétera. ¿En qué destaca el LG G Flex o qué es lo que más nos ha gustado? Pues la reproducción de vídeo. Es realmente impresionante cómo se ve, cómo se escucha y el tema de la pantalla flexible es bastante curioso. Podemos avanzar y retroceder, como veis. Podemos ampliar el vídeo y se sigue viendo muy, muy bien. ¡Suscríbete al canal!